lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 10 de noviembre el evangelio según san juan capítulo 18 arresto de jesús habiendo dicho jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también judas el que le entregaba conocía qué lugar porque muchas veces jesús se había reunido allí con sus discípulos judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas pero jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo a quién buscáis le respondieron a jesús nazareno jesús les dijo yo soy y estaba también con ellos judas el que le entregaba cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra volvió pues a preguntarles a quién buscáis y ellos dijeron a jesús nazareno respondió jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste no perdí ninguno entonces simón pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba malco jesús entonces dijo a pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber jesús ante el sumo sacerdote entonces la compañía de soldados el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a jesús y le ataron y le llevaron primeramente a anás porque era suegro de caifás que era sumo sacerdote aquel año era caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo pedro en el patio de anás y seguían a jesús simón pedro y otro discípulo y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con jesús al patio del sumo sacerdote más pedro estaba fuera a la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a pedro entonces la criada portera dijo a pedro no eres tú también de los discípulos de este hombre dijo él no lo soy y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba pedro en pie calentándose anás interroga a jesús y el sumo sacerdote preguntó a jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina jesús le respondió yo públicamente he hablado al mundo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto porque me preguntas a mí pregunta a los que han oído que les haya yo hablado y aquí ellos saben lo que yo he dicho cuando jesús hubo dicho esto uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo así respondes al sumo sacerdote jesús le respondió si he hablado mal testifica en qué está el mal y si bien porque me golpeas anás entonces le envió atado a caifás el sumo sacerdote pedro niega jesús estaba pues pedro en pie calentándose y le dijeron no eres tú de sus discípulos él negó y dijo no lo soy uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien pedro había cortado la oreja le dijo no te vi yo en el huerto con él negó pedro otra vez y enseguida cantó el gallo jesús ante pilato llevaron a jesús de casa de caifás al pretorio era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua entonces salió pilato a ellos y les dijo qué acusación traéis contra este hombre respondieron y le dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado entonces les dijo pilato tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que jesús había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir entonces pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos jesús le respondió dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí pilato le respondió soy yo acaso judío tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí que has hecho respondió jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí le dijo entonces pilato luego eres tú rey respondió jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz le dijo pilato que es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún delito pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua crees pues que os suelte al rey de los judíos entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este sino a barrabás y barrabás era ladrón evangelio según san juan capítulo 19 así que entonces tomó pilato a jesús y le azotó y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetadas entonces pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él y salió jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y pilato les dijo he aquí el hombre cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo crucifícale crucifícale pilato les dijo tomadle vosotros y crucificado porque yo no hallo delito en él los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de dios cuando pilato oyó decir esto tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo jesús de dónde eres tú más jesús no le dio respuesta entonces le dijo pilato a mí no me hablas no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte respondió jesús ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene desde entonces procuraba pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a este sueltas no eres amigo de césar todo el que se hace rey a césar se opone entonces pilato oyendo esto llevó fuera jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en hebreo gabata era la preparación de la pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritaron fuera fuera crucifícale pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que césar así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado tomaron pues a jesús y le llevaron crucifixión y muerte de jesús y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo golgota y allí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y jesús en medio escribió también pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía jesús nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo en griego y en latín dijeron a pilato los principales sacerdotes de los judíos no escribas rey de los judíos sino que él dijo soy rey de los judíos respondió pilato lo que he escrito he escrito cuando los soldados hubieron crucificado a jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes una para cada soldado tomaron también su túnica la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo entonces dijeron entre sí no la apartamos sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será esto fue para que se cumpliese la escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados estaban junto a la cruz de jesús su madre y la hermana de su madre maría mujer de cleófas y maría magdalena cuando vio jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer y ahí tu hijo después dijo al discípulo y ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu el costado de jesús traspasado entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él más cuando llegaron a jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron jesús es sepultado después de todo esto jose de arimatea que era discípulo de jesús pero secretamente por miedo de los judíos rogó a pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de jesús y pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de jesús también nicodemo el que antes había visitado a jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras tomaron pues el cuerpo de jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno allí pues por causa de la preparación de la pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a jesús evangelio según san juan capítulo 20 la resurrección el primer día de la semana maría magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a simón pedro y el otro discípulo aquel al que amaba jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó simón pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos jesús se aparece a maría magdalena pero maría estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de jesús había sido puesto y le dijeron mujer porque lloras les dijo porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto cuando había dicho esto se volvió y vio a jesús que estaba allí más no sabía que era jesús jesús le dijo mujer porque lloras a quien buscas ella pensando que era el hortelano le dijo señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré jesús le dijo maría volviéndose ella le dijo raboni que quiere decir maestro jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi dios y a vuestro dios fue entonces maría magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al señor y que él le había dicho estas cosas jesús se aparece a los discípulos cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino jesús y puesto en medio les dijo pasa vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y al costado y los discípulos se regocijaron viendo al señor entonces jesús les dijo otra vez pasa a vosotros como me envió el padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibí del espíritu santo a quien remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos incredulidad de tomás pero tomás uno de los doce llamado didimo no estaba con ellos cuando jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al señor hemos visto él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos tomás llegó jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo pasa vosotros luego dijo a tomás con aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces tomás respondió y le dijo señor mío y dios mío jesús le dijo porque me has visto tomás creíste bienaventurado los que no vieron y creyeron el propósito del libro hizo además jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero éstas se han escrito para que creáis que jesús es el cristo el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre evangelio según san juan capítulo 21 jesús se aparece a siete de sus discípulos después de esto jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos simón pedro tomás llamado el didimo natanael el decaná de galilea los hijos de esebedeo y otros dos de sus discípulos simón pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó jesús en la playa más los discípulos no sabían que era jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer le respondieron no él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien jesús amaba dijo a pedro es el señor simón pedro cuando yo que era el señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan jesús les dijo traer de los peces que acabáis de pescar subió simón pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 y aún siendo tantos la red no se rompió les dijo jesús venid comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el señor vino pues jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado esta era ya la tercera vez que jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos apacienta mis ovejas cuando hubieron comido jesús dijo a simón pedro simón hijo de jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez simón hijo de jonás me amas pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo jesús le dijo apacienta mis ovejas de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías más cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a dios y dicho esto añadió sígueme el discípulo amado volviéndose pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba jesús el mismo que en la cena se había regostado al lado de él y le había dicho señor quién es el que te ha de entregar cuando pedro le vio dijo a jesús señor y que de este jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti sígueme tú este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero jesús no le dijo que no moriría sino si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también otras muchas cosas que hizo jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir amén